En el día de mañana se cumplen 20 años de la muerte de José Francisco Peña Gómez, líder del Partido Revolucionario Dominicano y además considerado una de las figuras prominentes de la política dominicana del siglo XX. Luego de dos décadas de su muerte, el dirigente del PRD y regidor Eric Ten afirma los ideales de Peña continúan vivos. Claro que sí, indudablemente que nuestro partido no solamente continúa, sino que con la práctica la estamos día tras día tratando de enseñarle a nuestro dirigente que el PRD sigue sobre los ideales de la República de José Francisco Peña Gómez. Nosotros hemos estado trabajando fuertemente por fortalecer el partido, nosotros estamos trabajando para que el PRD se reunifique. Aunque admite que la división de la cual surgió el PRM debilitó su partido, considera como en ocasiones anteriores, éste se fortalecerá. Acuérdate que la fortaleza de una familia no está en lo que se va, sino en lo que se queda y siguen pensando en que la familia siempre tiene que unificarse, nosotros, hasta en los hijos, hasta en los padres, hay padres que se han ido de la casa y se queda la madre con los hijos, o muchas veces la madre se va y se queda el padre con los hijos, o sea, lo importante es uno quedarse con el PRD, es un patrimonio nacional. Joan Cordero, NTN, su noticiero regional.